Para los jovencitos Padre escúchame, tú que estás en el cielo, tú que estás en las aguas y sobre la tierra Tú que todo lo sabes, tú que todo lo puedes, de rodillas te vengo a pedir Ayúdame a entender el amor, perdóname todos mis pecados No quiero ser un vacilador, porque yo soy casado, ella se ha enamorado, perdóname un señor No voy a cortar sus alas, no es justo que la detenga, ella tiene que volar Yo no voy a ilusionarla, para después defraudarla Ella tiene que seguir buscando su libertad Yo no voy a vacilar de amor, no, no Yo sé que ella se merece mucho más No voy a rodear de espinos, corazón, que está lleno de amor y felicidad Dios mío, ¿por qué tú me pones en esto? Siendo ella tan buena, linda y especial Y yo no quiero manchar su inocencia, poniendo cadenas a su libertad Dejala libre y yo asumo los cargos, y si juntos pecamos, conténame a mí Ella no sabe que yo soy casado, y pa' tarde o temprano es mejor terminar Yo no voy a vacilar de otro mundo, yo sé que ella se merece mucho más No voy a rodear de espinos, corazón, que está lleno de amor y felicidad Para mi linda María Paula, y el amor de mi vida, Carla Romela Ay, Juan Sebastián, maestro Ortiz Dios mío, escúchame Sé que no soy perfecto Tú me hiciste a tu imagen y semejanza Tú sabes lo que siento Tú sabes lo que pienso Sabes que no te puedo mentir Ayúdame a entender el amor Pa' qué sufrir cuando más amamos Pusiste a prueba mi corazón Y ahora estoy enredado Si siento que la amo Ayúdame, señor No voy a cortar sus alas No es justo que la detenga Ella tiene que volar Yo no voy a ilusionarla Para después de explotarla Ella tiene que seguir buscando su libertad Ayúdame, yo no voy a vacilarla No, no, no Yo sé que ella se merece mucho más Ayúdame, yo no voy a vacilarla rel Afolí Y mi r invalidación Está lleno de amor Y felicidad Está lleno de amor Y felicidad Está lleno de amor Y felicidad Música 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 Para los médicos, Carlos Alfonso Piñones y Carlos Zegmini, trabajando por la salud Te encontré en el camino esperando muy triste, yo sé que no eres feliz Yo manché tu destino y te han visto llorando y maldiciendo por mí Ay, me diste de tu cuerpo las primeras mieles de tu virginidad, derroché tus pistilos Pero cobarde yo, que no pude brindarte calor Me declaro el infiel perdedor y enemigo no más por amor Ay, me declaro cobarde, un pedazo de hombre que no vale nada, que no vale nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte, pero ya no estás, pero ya no estás Bendito aquel que llegó y te abrazó y te brindo una vida por mí Bendito aquel que nunca lo dudó y te brindo lo que no te di Me declaro cobarde, un pedazo de hombre que no vale nada, que no vale nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte, pero ya no estás, pero ya no estás Para Santiago, la bendición de Andrés Arturo Fernández Para mi querido caro, a Manzúñez José Nicolás Andrade y Guillito Jesús Hernández Ay, me creí ser el rey de cristales con fama Yo no mismo se lo creé Me creí el más colón de los males piratas Y en plena orilla me ahogué Ay, me declaro culpable, yo fui tu desgracia Yo maté tu amor con un tiro de gracia Y tuve hasta el valor Yo ofrecerte una boda feliz De inventarme un funeral de amor Y en mi propio velorio reír Ay, me declaro cobarde, un pedazo de hombre que no vale nada, que no vale nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte, pero ya no estás, pero ya no estás Rafael Isaza y Gina Restre Bendito aquel que llegó y te abrazó y te brindo una vida por ti Bendito aquel que nunca lo dudó y te brindo lo que no te di Me declaro cobarde, un pedazo de hombre que no vale nada, que no vale nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte, pero ya no estás, pero ya no estás Me declaro cobarde, un pedazo de hombre que no vale nada, que no vale nada Y aunque sigo muy tarde, he vencido a buscarte, pero ya me estás Para los jovencitos, William José, Carlos Daniel y José Daniel Los hijos de William Mejía Ay, azul es el cielo que cubre mis pasos, fraguante es la flor que ilumina mi andar Vicente es el verso que lleva a mi canto Y es otra la historia de un amor casual No olvido los años que pasé contigo Adoro las noches, en mis sueños estás Busco la persona, tu amigo y mi amigo Tener la confianza y poder preguntar Si te casaste y tienes novio o estás solita Quiero saber si estás estudiando, que es de tu vida Yo fui tan malo, tan cruel y tan ciego en la intimidad Te sometía por mi desespero, machista y pernal Con la mentira rompí y no sé si me alejé de ti Con cuanto dieras, por cambiar la rosa que en mi mano está Por escuchar tus palabras, mirarte, volverte a atrasar O por lo menos saber si también tú preguntas por mí Ay, no sé qué me pasó, que era su estrella Jugando destruí mi amor más grande Ay, finalmente perdí, sin darme cuenta Cantármelas de terco y arrogante Para mis amiguitos, Jairi Sá, Jairo y Bubén Oye Javier y el gran Mateo Alejandra González y el King Alfonso Los amores del primo Falte a un juramento, yo lo estoy pagando Arriba está Dios, la justicia legal Sé que no merezco que tú me perdones Dios puso a este hombre entre el bien y el mal Pasaron los años, mi amor es el mismo Tal vez han cambiado mi forma de actuar Pienso que ya es tarde, aunque arrepentido Sé que es imposible volver a empezar Si fue un cobarde serenatero fue por quererte Tener mi vida junto a la tuya me anhelo siempre Y aquella niña que me ha acariciado y que me hacía soñar La convirtieron después de mi condena Que está contra mí Ay no sé qué me pasó No era su estrella Cuando destruí mi amor más grande Al final me te perdí Sin darme cuenta Dármelas de terco y arrogante Salute Y allá en Kelly Los hermanos Pachón Y en Santa Marta Ale Villana Y él en España La morena que tengo se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré venir Porque sé que no vive sin su varón Dice que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay la veo perder el tiempo Buscando maneras De atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que deba Para Rubén Para Rubén Ninguno mis alazos Allá en mi calle Oiga Airo Lobo Y pico por manchera Ayobo Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Sabe que yo Bebo romper o cumplo con mi deber Y aunque buscan no encuentran Y ve razón Para que su varón deje de beber Ay morena Déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des pa' la vida Por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando ron Ay la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atame a sus reglamentos Al precio que sea Ay deja de inventos por no dejar Ocupa tu puerto que es el hogar Ay deja de inventos Ay deja de inventos Ocupa tu puerto Ay deja de inventos Ocupa tu puerto Para los jovencitos Nicolás Alfonso Y Juan Sebastián Castro Bernal Música Padre escúchame Tú que estás en el cielo Tú que estás en las aguas Y sobre la tierra Tú que todo lo sabes Tú que todo lo sabes Tú que todo lo puedes De rodillas te vengo a pedir Ayúdame a entender el amor Perdóname todos mis pecados No quiero ser un vacilador Porque yo soy casado Porque yo soy casado Ella se ha enamorado Perdóname un señor No voy a cortar sus alas No es justo que la detenga Ella tiene que volar Yo no voy a ilusionarla Para después defraudarla Ella tiene que seguir buscando su libertad Ay Yo no voy a vacilar de amor No, no, no Yo sé que ella se merece mucho más Música No voy a rodear de espinos Corazón Que está lleno de amor y felicidad Dios mío Dios mío ¿Por qué tú me pones en esto? Siendo ella tan buena Linda y especial Y yo no quiero manchar su inocencia Poniendo cadenas a su libertad Dejala libre Y yo asumo los cargos Y si juntos pecamos Conténtame a mí Ella no sabe que yo soy casado Y para tarde o temprano Es mejor terminar Ay Yo no voy a vacilar de amor No, no, no Yo sé que ella se merece mucho más Música No voy a rodear de espinos Para mí Para mi linda María Paula Y el amor de mi vida Carla Romela Ay, Juan Sebastián Maestro Ortiz Dios mío Escúchame Sé que no soy perfecto Tú me hiciste a tu imagen Y semejanza Tú sabes lo que siento Tú sabes lo que pienso Sabes que no te puedo mentir Ayúdame a entender el amor Pa' que sufrir cuando más amamos Pusiste a prueba mi corazón Y ahora estoy enredado Si siento que la amo Ayúdame Señor Música No voy a cortar sus alas No es justo que la detenga Ella tiene que volar Música Yo no voy a ilusionarla Música Para después de explotarla Música Ella tiene que seguir buscando su libertad Ay Yo no voy a vacilarla No, no, no Yo sé que ella se merece mucho más Música Música Ay, no voy a rodear de espina un corazón Que está lleno de amor y felicidad Música Música Para los médicos Carlos Alfonso Quiñones Y Carlos Zegnini Trabajando por la salud Música Yo sé que no eres feliz Yo manché tu destino y te han visto llorando Y maldiciendo por mí Ay, me diste de tu cuerpo las primeras mieles De tu virginidad De tu virginidad Derroché tus pistilos Música Pero cobarde yo Música Que no pude brindarte calor Me declaro el infiel perdedor Y enemigo no más por amor Ay, me declaro cobarde De un pedazo de hombre Que no valena Que no valena Que no valena Y aunque he sido muy tarde He venido a buscarte Pero ya no estás Pero ya no estás A como que sea A como que sea Transformando así en silencio Bendito aquel Que llegó y te abrazó Y te brindo una vida por fin Bendito aquel Que nunca lo dudó Y te brindo lo que no pedí Me declaro cobarde Un pedazo de hombre Que no valena Que no valena Y aunque he sido muy tarde Me he venido a buscarte Pero ya no estás Pero ya no estás Música Para Santiago La bendición De Sancturo Fernández Música 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 Para mi querido Ricardo José Nicolás Andrade Música Ay me creí ser el rey de cristales con fama Yo no mismo se lo creé Me creí el masculón de los males piratas Música Y en plena orilla Y en plena orilla me ahogué Ay me declaro culpable Yo fui tu desgracia Yo maté tu amor con un tiro de gracia Música 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 Y en plena orilla me ahogué Música 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 Ay me declaro cobarde Y te brindo una vez De un pedazo de hombre Que no vale nada Que no vale nada Y aunque he sido muy tarde He venido a buscarte Pero ya no estás Pero ya no estás Rafael Izaza Y Gina Restre Música Bendito aquel Que llegó y te abrazo Y que brindo una vida por ti Bendito aquel Que nunca lo dudó y te brindo lo que no te di Me declaro cobarde, un pedazo de hombre que no vale nada, que no vale nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte, pero ya no estás, pero ya no estás Me declaro cobarde, un pedazo de hombre que no vale nada, que no vale nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte, pero ya no estás Para los jovencitos, William José, Carlos Daniel y José Daniel, los hijos de William Mejía Ay, azul es el cielo que cubre mis pasos, fraguante es la flor que ilumina mi andar Vicente es el verso que lleva a mi canto, y es otra la historia de un amor casual No olvido los años que pasé contigo, adoro las noches, en mis sueños estás Busco la persona, tu amigo y mi amigo, tener la confianza y poder preguntar Si te casaste y tienes novio, tú estás solita, quiero saber si estás estudiando, qué es de tu vida Yo fui tan malo, tan cruel y tan ciego en la intimidad Te sometía por mi desespero, machista y pernal Con la mentira rompí, y no sé si me alejé de ti O cuanto dieras, por cambiar la rosa que en mi mano está Por escuchar tu palabra, mirarte, volverte a abrazar O por lo menos saber, si también tú preguntas por mí Ay, no sé qué me pasó, yo era su estrella Cuando destruí mi amor más grande Ay, finalmente perdí, sin darme cuenta, dármelas de terco y arrogante Para mis amiguitos, Jairi Sá, Chocayro y Bubén Oye Javín y el gran Mateo Alejandra González y el King Alfonso Los amores del primo Parte a un juramento yo lo estoy pagando Arriba está Dios, la justicia legal Sé que no merezco que tú me perdones Dios puso a este hombre entre el bien y el mal Pasaron los años, mi amor es el mismo Tal vez ha cambiado mi forma de actuar Pienso que ya es tarde, aunque arrepentido Sé que es imposible volver a empezar Si fue un cobarde, serenatero, fue por quererte Tener mi vida junto a la tuya Me anhelo siempre Y aquella niña que me acariciaba y que me hacía soñar La convirtieron en juez de mi condena y está contra mí Ay, no sé qué me pasó, yo era su estrella Buscando destruir mi amor más grande Finalmente perdí sin darme cuenta Darme las de cerco y arrogarme Y allá en Kelly, los hermanos Pachón Y en Santa Marta, Ale Villana, y él en España La morena que tengo se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré venir Porque sé que no vive sin su varón Dicen que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que beba Para Rubén y Julio Guizarazo Allá en la calle Oiga, Airon Lobo Y Pinto Borbachera Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Sabes que yo Bebo ron pero cumplo con mi deber Y aunque buscan no encuentran Y ve razón Para que su varón deje de beber Ay, morena Déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des pa' la vida Por no dejar Ante un hecho Que no tiene solución Llena piel de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto Tomando ron Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atame a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventos Por no dejar Ocupa tu puerto Que es el hogar Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto 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 No te despedir Ocupa tu puerto ¡Hai! 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 ¡Hai!